Oye, se va un tipo ahí donde el chamán, señor chamán lo vengo a buscar, lo que pasa es que se me perdió mi chancho y usted dice que me puede ayudar a encontrarlo. Bueno, le dice el chamán, pase, le atiende y al ratito le dice, ¿sabe qué? Tu chancho ya no va a aparecer. No. A tu chancho lo han robado y ya le han hecho chicharrón. No. Y ya se le han comido. Pobre chanchito. Y dice el señor, no creo que se lo hayan comido. ¿Y por qué? Porque lo que me han robado es mi chancho de alcancía. ¡Aplausos!